Por consecutiva vez el pueblo de Managua recorre las calles de la capital celebrando al santo patrono de los Managua, Santo Domingo de Guzmán Así que le hago la cordela invitación a que se queden hasta el final de este video para que juntos vivamos y disfrutemos de este maravilloso recorrido ¡Incorrecta! ¡Gracias por ver el video! 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 martillaban las palabras del maestro un mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros como yo les he amado llegó el momento que sólo le quedaban sus libros entonces pensó cómo podré ya seguir estudiando en pieles muertas y pergaminos cuando hermanos míos en carne viva mueren de hambre una vez se dio como esclavo para salvar a otro esclavo este acto de domingo conmovió a toda palencia de manera que se produjo un movimiento de caridad a los 24 años de edad domingo fue llamado por el obispo de osma para ser canónigo de la catedral a los 25 años fue ordenado sacerdote en el año 1207 domingo con algunos de sus compañeros se entrega en lleno a la vida apostólica viviendo de limosnas que diariamente mendigaba renunciando a toda comodidad y caminando a pie y descalzo sin casa para descansar sin más ropa que la que traía puesta domingo fundó la orden de predicadores centro de apostolados con una excelente formación teológica domingo mantuvo una cercana amistad con sus contemporáneos especialmente con san francisco de asís por eso ambas órdenes son hermanadas se dice que estando en francia una noche en oración tiene una revelación según la tradición la virgen revela el rosario como alma poderosa para ganar almas el 21 de enero de 1217 el papa honorio tercero aprobó definitivamente la orden de domingo o los dominicos domingo decía primero contemplar y después enseñar predicar siempre y en todas partes sus compañeros decían de día nadie más comunicativo y alegre y de noche nadie más dedicado a la oración y a la meditación santo domingo de guzmán murió a los 50 años en bolonia un 6 de agosto de 1221 canonizado en el año 1234 y y y y y y y Gracias. 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 En estas fiestas también encontramos a las famosas vacas culonas, que es un baile tradicional cuyo rescate y promoción se da en el barrio San José Oriental desde hace 26 años, al ver que en las fiestas de Santo Domingo solo se veía a la vaca chica. Gracias. 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 desde aquí se trasladan a lo que es las sierritas ¡Gracias! ¡Gracias, hermano!